No hay nada que ver Pero mira, si te lo metes por uno de los pies Te envidas menos, parece que esta como largo este sienta fácil O, va, va Duro para atras, hay una brisita ahí, hay una brisita, esa es la que te va a levantar Bello, 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 duro, 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 corrige Duro, eso, volteate Pa'lante, pa'lante, corrige y corre Con freno La mano abajo, viste Chamo, cada vez que sale pinto es un suplizo para mi Si, sufre uno mucho Coño, yo sufre Si, si Si fuera que el dijera coño, verdad, pero el no Que de pinga Por lo menos salió Si Coño, buen vuelo, dale Si, si Por fin Y con los frenos abajo, viste que ya la mano frenada ahí Si, si, todos tenemos ese error de las benditas manos Levantale las manos, no jodas Todos tenemos el bendito problema Si Frenado, frenado, con la mano acá va Yo no sé con qué tenemos Yo no sé con qué tenemos